Mi proyecto ha sido la creación de unas casas rurales con un marcado carácter innovador, diferenciador y singular. Un lugar donde sentirme en paz, donde estar a gusto, un lugar que me cobije, que me inspire. Pues era una idea muy innovadora porque la tendencia no era esta, sino la tendencia era ir a sitios más divertidos. Son todo dificultades y a pesar de todas esas dificultades te tienes que levantar con el propósito y la decisión te lo voy a hacer porque lo vas a conseguir. Siento una mujer empoderada, me siento una mujer independiente. El emprendimiento es eso, la capacidad de conquistar sueños. Para mí recibir el premio de excelencia a la innovación ha supuesto muchísimo porque ha habido un antes y un después. Porque ha sido la validación de terceros y no la validación de cualquiera. Yo soy otra persona después de haber recibido este premio. Si no te sabes valorar, cualquiera sabrá cómo utilizarte.